Hola chicos como están el día de hoy acá en Chai Online vamos a ver otro episodio de esta que quería partirme muriendo entonces salí de la casa me voy a ir me voy a ir me voy a ir porque me van a matar y de y desde afuera voy a intentar voy a intentar matar desde acá ya no sé si sea tan buena idea pero voy a intentar mucho ruido la verdad o sea muy fuerte el sonido a ver sale por favor una metralleta la idea es agarrar en serio que lo mayor posible oh mierda casi me reviento el timpan eso estoy llevándome ciertas cosas estos tipos están cargados hasta los dientes en serio o sea me impresiona todas las balas que tenían igual yo ya me iba mejorando o sea estaba mejorando con lo que iba agarrando voy a grabar una cosa que aprendí realmente es grabar a ver quiere pasar al siguiente nivel si entonces ya estamos en el siguiente nivel mata al líder de los bandidos me dice ok espera un segundo quiero pero no entiendo por qué no tengo no puedo usar la metralleta ya de nuevo bueno entonces ahora sí ya volvimos estamos acá estamos en la parte donde tenemos que salvar ese tipo de estos huevos voy a intentar colocarme en un lugar donde yo pueda cubrirme y que no me maten la escopeta es como lo más eficiente que eso va a tener un mamonazo en serio mierda 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 ya a estos tipos les gustan las papayas yo creo supongo no como dicen papaya todo rato es que me da risa en serio es como que ya chicos así que estamos todos bien vamos a seguir avanzando ofrece el toyuga best ok entonces vamos a seguir con esto está entretenido en serio o sea para hacer un arcade es como un arcade me suena así como un arcade tienes como que eso ahí eso allá nosotros estamos acá nosotros estamos donde ahí hay otro punto nosotros estamos para el otro lado podemos ir tanto para uno como para el otro o sea no vamos a ir para allá vamos a ir para allá entonces no sé si me darán daño o no la verdad entonces todo o sea todo tiene que ver con matar a bandidos acá o sea con la ayuda de ellos bueno yo sinceramente no lo estoy leyendo por un tema de que no me interesa tanto la historia no creo que sea tan tan buena o sea concha de tu madre weón vieron eso como que de la nada aparecen 500 weónes parados weón y o sea sin protección obviamente es imposible y por eso yo la veo porque la verdad que me la van a meter creo que es lo más probable no sé no sé no sé son muchos dos mierda weón vamos de noó vamos de noó esto es una mierda una gran puta mierda porque es muy difícil como hacer aparecen demasiados tipos y no sé, la verdad que me voy a tirar un poco para atrás, porque no quiero morir voy a intentar verga weón, esta weón es una miércoles weón, una mierda weón, en serio, como que puta, como mierda weón, te vas a enfrentar a quinientas papayas ardiendo, a menos que le tires una granada pero weón, que puta estás haciendo ya, pero voy a tirar una granada weón, estos putos weón puta madre weón, no puedo creer, no puedo creerlo weón es una puta situación de mierda, eh, donde no tienes como que control, au, alguno de nada, porque no tienes control alguno de nada esto es las papayas fritas weón no sé, voy a intentar tirárselas bien lejos saca el arma weón ahora no puedo sacar la puta arma weón tengo, tengo, puta, tengo esta weón que me puede ayudar un poco pero, he avanzado un poco más que en antes, la verdad supongo que podré lograr algo más supongo, supongo, no sé eso, weón, ya pasó ehm bueno, es una una su vez se me dice recupera, recupera tu recompensa weón pero tengo unas papayas ahí todavía que me quieren matar weón y no tengo como mierda alimentarme ah no, si tengo ehm pero me voy a tratar de matar a estos tipos antes de en serio, porque si no voy a morir weón ya, genial entonces necesito primero el objeto de esta weón no sé qué mierda es ciertas cosas, pero supongo que me van a servir igual más allá de que no sepa qué mierda es y el espacio igual es grande, así que no creo que no sé, no creo que me quede sin espacio, la verdad realmente difícil, o sea bien hecho chicos, nos hemos barrido ahora todos a descansar y tú, Stalker, acércate vamos a charlar a charlar creo que tipo ese, creo que este es el tipo ya, gracias amigo, si hay gran ayuda entonces ya no hay nada más que hacer acá voy a guardar y estamos listos yo creo que una de las cosas más importantes de este juego es guardar weón en serio voy a irme por acá y tratar de llegar a la siguiente parte de este juego la radiación te hace re cagar así que tengan cuidado para quien me escuche nos ha atacado un grupo de bandidos necesitamos ayuda hermanos estamos con la mierda al cuello los bandidos se han vuelto los o sea todo está lleno todo está lleno todo está lleno todo está lleno de putos bandidos entonces dice tengo el culo de sabache yo lo escuché emmm voy a grabar porque la verdad que puta madre no quiero perder tengo el culo de sabache tengo el culo de sabache vieron ahí lo dijo no ok ok y allá ok y allá el culo de sabache misión fallida muérete voy a intentar una vez más a ver qué pasa llego acá obviamente y aquí tengo que verlo el tema voy a intentar ayudar a estos hueones con el culo de sabache y no se mierda veamos de nuevo no puedo acercarme tanto tengo que mantenerme un poco de distancia y tratar de matarlo se han ido se han ido se han ido está muy fuerte pero hay que bajarlo no puedo no puedo no puedo no puedo me da raya así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse a la cara que rica dejen like su video comenten abajo del saben que abajo me da el link que se nota del equipo le hacen click y le voy a ir directamente a TGN desde ahí se pueden unir a TGN chicos y nada si los aceptan con el contrato y todo leanlo no lo firmen de inmediatamente y ya los veo en un próximo episodio de Starker con la escena que lo hagas y ya los veo la escena y ya los veo